Porque él podía decir no, 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 yo estoy bien aquí, yo tengo aquí multitudes, él podía decir no, 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 yo no escucho esa voz de Dios, no, 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 él estaba dispuesto a humillarse, él estaba dispuesto a dejar la multitud para ir rumbo a Gaza, ¿sabe por qué? Porque rumbo a Gaza en su obediencia, en la voluntad de Dios, en su humillación, él iba a pasar una nueva etapa, él iba a experimentar una nueva dimensión, ¿por qué? Porque cuando fue a Gaza se encontró con un dicto, se encontró allí con un eniguo y eso logró que el hombre fuera transformado, transportado en el espíritu. Jehová nunca te transportará hasta que no te humille, Dios no transporta a humanos, Dios no transporta a gente viva, Dios transporta a los muertos. Él dijo iré a Gaza, olvídate la multitud, yo escuché una voz que me dijo ve a Gaza y Gaza en un lugar desierto, hay muchos que no quieren pasar por ahí. Pero en camino allá, le estaba esperando una nueva dimensión, le estaba esperando una experiencia nueva, ¿sabe por qué? Porque cuando tú tienes el oído abierto y tú estás dispuesto a practicar toda justicia, a ser obediente, a humillarte y hacer la voluntad de Dios, tú solamente escuchas a Dios. Sabe, sabe muchas veces, muchas veces, muchas cosas a tu alrededor te impiden oír la voz de Dios, hay muchos que no están dispuestos a dejar la multitud para ir en busca de uno. Él dijo, yo voy, voy en obediencia, estoy caminando, pero voy a pasar a otro nivel, lo trapuso Dios, lo movió Dios a un nuevo nivel, lo pasó Dios de un lugar a otro. Cuánto quieren ir de un lugar a otro, cuánto quieren que la gloria en esta semana lo transporte a una nueva dimensión de poder y de gloria, cuánto quieren que Dios lo transporte a una nueva dimensión de poder y vida espiritual. Es que está dispuesto a cumplir toda justicia, está dispuesto a cumplir toda justicia, aún en la situación donde uno no tiene que hacer más de lo que es necesario o más de lo que debemos hacer. Jesús no tenía necesidad de ser bautizado, pero Jesús no tenía problema de autenticar el ministerio de Juan. Cuando tú no cumplir toda justicia o no quieres, tú no te acercas a otro, porque te va a querer mejor que el otro. A Jesús no le importó humillarse en ese momento, él no tenía necesidad, pero dijo, yo soy el ejemplo. Lo que pasa es que no queremos ser el ejemplo, porque cuando necesitamos ser el ejemplo, se va a requerir humillarme y morir. Él dijo, no, 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 no me importa a mí reconocer a Juan ahora, yo lo reconozco a él ahora. Ay, Dios mío, hay muchas veces que no queremos reconocer al otro, no queremos reconocer la unción del otro, el crecimiento del otro, el avance del otro. ¿Sabe por qué? Cuando tú no lo reconoces, tú te quedarás chiquito y él crecerá, tú te quedarás pequeño y él engrandecerá. ¿Por qué? Porque la gloria solamente persigue a los muertos, la gloria solamente levanta a los que están muertos, la gloria marcará la diferencia. Cuando eso podía significar que la imagen de Jesús podía ser rebajada, ese es el problema, que nadie quiere ser rebajado. Todos queremos brillar, todos queremos ser yo la última Coca-Cola sin unción. ¿Sabe por qué? Cuando tú te presentas, la unción no está, porque la unción no le gusta que la presenten, ella te presenta a ti. La presencia, tú no tienes que presentarla, ella se presenta sola y ella se da a conocer a través de ti. Por eso es que a Jesús no le importó reconocer el misterio de Juan, porque él sabía el de él, él sabía a qué vino a ser, él sabía a qué fue llamado, Él sabía para dónde iba, él sabía su misión. Cuando tú sabes tu misión, tú no tienes problema con reconocer el ministerio de otro, porque el tuyo va de camino. Cumplir toda justicia, diga cumplir toda justicia, diga, diga cumplir toda justicia, humillación, obediencia. Ay Dios mío, si tú no tienes, si tú no tienes igualidades, no te vista que no va a haber gloria, no te vista que no va a haber presencia, no te vista que no va a haber poder, no te vista porque no habrá gloria de Dios en tus medios. Solamente los que se dejan moldear, los que se dejan matar, son los que verán la gloria y la presencia de Dios. Jesús no está, a Jesús no le importaba ser rebajado ante el público, ese es el problema que tú dices, y que diera el público, y que diera la gente. La gente puede hablar, pero no puede tocar la unción. ¿Sabe la gente? Que la gente puede tocar esto, pero no puede tocar lo que está adentro. Por eso es que, que el diablo no quiere que tú te humille, y que tú cumpla toda justicia. Porque entonces, cuando, cuando Él logra que tú no hagas eso, tú vives por dentro, pero cuando tú lo haces, tú estás muerto adentro. Y los muertos no sienten. Los muertos no oyen. Los muertos no ven. Por eso es que yo nunca veo, yo nunca oigo, y nunca siento. Porque los muertos no oyen. Los míos los muertos solamente oyen a Jehová, diciendo, cumple toda justicia, camina, porque verá mi gloria, verá mi unción, verá lo que nunca ha visto. Por cuanto moriste, ahora yo te levanto, porque para tú resucitar, tienes que morir. Cuando Jesús resucitó, vino la plenitud de Dios. Por eso es que yo estoy muerto. Porque muerto estoy resucitando. Y resucitado veo la plenitud de Dios. Veo la plenitud del Espíritu. Veo la unción. Ay, no tengo que pararla porque ya vive adentro. El secreto del poder. Diga el secreto del poder. Él tampoco padecía de orgullo. Ay, él no padecía de orgullo. Ni de la opinión pública. Ni la opinión pública lo moldeaba. Ni tampoco le afectaba. Ni tampoco lo movía. Hay muchos que se mueven. Y yo siempre digo, donde Dios establece la iglesia, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Ay, ¿sabe por qué? No porque está un hombre, sino porque hay un hombre muerto dentro de ella. Por eso es que hay iglesias que no brillan. Hay iglesias que nunca avanzan. Hay iglesias que nunca crecen. Porque tiene la iglesia, pero por dentro de ella hay vivos. Y para tú crecer, tú tienes que morir. Para tú ver su gloria, tú tienes que morir. Para tú ver su justicia, tú tienes que morir. Para tú ver lo sobrenatural de Dios, tú tienes que morir. Es que Dios es bueno. Diga, diga Dios es bueno. Estás dispuesto a hacer todo lo que la palabra dice. Aunque tengas razón de ser. O aunque no tengas razón de ser. Dispuesto a hacer todo lo que el Espíritu Santo te susurra al oído. Aunque vaya contra de tus inclinaciones naturales. Tú tienes que hacer todo lo que el Espíritu Santo susurra a tu oído. Para que tengas éxito, para que avance y camine en el propósito de Dios. Tú tienes que estar dispuesto a oír la voz del Espíritu de Dios. Cuando tú creces es porque tú escuchas el Espíritu Santo. Cuando tú avanzas es porque tú eres sensible a la voz del Espíritu. Cuando tú escuchas la voz del Espíritu es porque tú estás dispuesto a pasar a otro nivel. Es porque tú estás dispuesto a cruzar el Jordán. Es porque tú estás dispuesto a ser transpuesto en el Espíritu. Yo no sé tú, pero este fin de semana yo voy a ser transpuesto en el Espíritu. Yo volveré a mi estado diferente, transpuesto en el Espíritu.